Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El expresidente Donald Trump demandó al canal estadounidense CNN por difamación y solicitó una compensación de 475 millones de dólares por daños punitivos en la demanda presentada en una corte federal en Fort Lauderdale, en el sur de la Florida. Trump alega que el canal de cable usa su enorme influencia para difamarlo con el propósito de derrotarlo políticamente. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.